Nunca te he visto mi vida Un día te he de encontrar Qué color tendrá en tus ojos Qué tono tendrá tu voz Yo solo sé que te espero Y que no puedo ya más En cada esquina te espero Y en cada luna también Quizás un día aparezcas Borrando mi soledad Qué color tendrá en tus ojos Qué tono tendrá tu voz Eso poco me importa Si tú me traes amor Si tú me traes amor La, 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 la